Papi, mira, el nuevo juguete de Captain America, ¿tú crees que me lo puedes comprar? No, 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 no hay tiempo para ningún juguete nuevo, ve parándote de ahí que no tenemos que ir, que estoy rápido. Ay, pero papi, todo el mundo en la escuela lo tiene y yo lo quiero. No hay dinero ni tiempo para ningún juguete nuevo, yo te compré uno ayer, ¿qué pasó con eso? Ese juguete ya está viejo y eso no sirve. Deja el juguete ahí que nos vamos, no tengo tiempo para ninguna de tus bailas, nos fuimos, ¿ok? No hay tiempo para Captain America. Pero por qué tú estás llorando, mi nino? Algo que me lo chico no lo quiero, hay que pensar en mí, que yo necesito este juguete para hacer feli. Por favor, ¿a ver qué tú quieres? Está bien, está bien, ¿tú quieres juguete nuevo? Sí, ¿qué fue? Tráetelo. Voy, y traigo el juguete. oye bien lo que te voy a decir de preparándote cuando lleguemos a la casa que tú quieres que hasta en américa te voy a dar captain correa me está haciendo pasar un bochorno no te doy aquí al frente del mundo porque estamos llenos de americanos aquí y no me quiero con un problema pero se acabó relajito tú estamos un año tú estamos un año y nos acaba un hombre porque está llegando por un juguete la vida no es así papá uno no puede todo lo que uno quiere es lo que le toca y a ti te toca hoy captain correa prepárate que cuando lleguemos la casa te voy a sazonar como si fuera un vídeo con la correa